El abuelito sabe, piensa si llueve o no llueve. ¿Va a llover hoy? ¿Va a llover hoy abuelito? ¿Va a llover hoy? No. ¿No va a llover? No, no llueve. Hoy no va a llover. Yo le creo. Porque ayer dijo que iba a llover y llovió. ¿Dónde va a llover? Juanito, estoy bien. Estaba ahí, también aprendí. ¿Qué está haciendo? Cuando uno ve para allá, se ve el agua que viene para acá. Entonces las nubes vienen de allá para acá. Van para acá. Van para allá. Y entonces el cajón de llover. Yo no va a llover para ver con la playa. Ya dijo que va a llover en la tarde. Ya sabemos que va a llover. Ya cambió la meteo. Dijo que va a llover ahora. Mira esta piedra. Mira el recuerdo que se trajo de Honduras. Vaya, mire. Oh, tiene una carita. Oh, una carita tiene. Ya me la traje. Como por recuerdo. Tiene boca, nariz y ojos. Miren, miren eso. Bonito, ¿verdad? Dice que un río baja desde la montaña y desemboca al mar. Y el río estaba cerca, la playa. Y yo, los que estaban bañados, todos ellos me andaban dando así. Cuando percate, pide esta piedra y yo así. Miren, ¿qué le dije yo? Bonito, ¿verdad? Sí, yo te enseñé la gana. Me dijo, papá, me voy a llover, será para un recuerdo, mire. Está bonito, ¿verdad? Sí. Ay. ¿Te viste, no? Ya, tengo una carita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y Jennifer, ¿te gusta? Sí. Sí. Está cool, ¿eh? Sí. Y aquí vamos en el carro, en rumbo para la playa, para Livingston creo. Y va Karen. Hola, Karen. Vallesenia con el bebé. ¿Dónde? Hola. Hola. Ahí está mi prima, prendida el teléfono como siempre. Aquí va el señor más aburrido del planeta. Y ahí va la abuelita Ana con las nietas. Y ahí va el conductor con el GPS a la lado derecha. Aquí vamos para la playa. Niii. Y ahí va el taxi. ¿Viste el camri? ¿Viste el camri? ¿Viste el camri? Sí. Pero un camri. Mami, 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 mami. Mami, mami, mami. La guía de la espada. Cómo el universo. No puedo estar aquí. Vamos, vamos, para Living Town. Estamos todos, la mitad de la familia. Estamos todos todos. Aunque no hay sol, pero está haciendo calor. Esperemos que salga. Bueno. El barco es más barato, pero más lento, y mire cómo va. ¿Saben qué? Yo dejé los trajes de baño de las uñas colgadas. ¿Estás hablando en serio? ¿Y qué? ¿Dónde pensás que íbamos? Es que estaban colgados afuera. ¡Ahí va Omar! ¡Adelante la lancha! ¡Feliz de la vida! ¡Vamos a llamar! ¡Ahí va la llorona! ¡Aquí están ya con el bebé! ¡Allá va Kevin perdido! ¿Te gusta mami? ¡Sí! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Vamos a llamar! ¡Sí! ¡Aquí está listos! ¡Aquí está listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú cubrimos! ¡Gracias! ¡Gracias! La señora que pone mi tortilla húmedo, se lo va a agradecer. ¿Dónde están las tortillas? Ahí están las artesanías, caribes o nada. Ahí está, mire, esta. Ahí está un caemán, ¿no? ¡Eeeh, Bogota! Mira, ahí está. Todo el resto de ahí está, cada lado, cada semana. Estaba solito en la mañana, cuando lo estaban buscando, pero ya estaba solo para quedarse enclavado otro día, la madre, ¿eh? Aquí está el guante, mire. Aquí está esta. ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡Está caliente! Ya, mamá. ¿Dónde vamos ahora? ¿Aquí? ¿A una playa? Mira, yo tengo que chequear a la niña, no quiero agarrarla bien, papá. ¿Qué agarras aquí, ven? Déjame agarrarla. ¡Wow! ¡Vamos! Aquí atrás en un pick-up y yo voy a cantar por aquí. Esta, Irma, como que... Irma, hace 16 años te fuiste solamente como tú. Voy a tomar una foto cargando. Espérate que está cargando. Oh, my God. Aquí bien se pasan llevando a la gente y la gente se busquea. ¡Vamos! 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 Ya. ¿Y dónde va, Omar? ¿Va confortable? Así debería ser allá. Te va a doler todo el trasero después. No importa. No vas a poder ni sentarte. ¿Pero cómo es que si vamos a una playa, las lanchas no llegan hasta allá? Si llegaban. ¿Ah? Talía. ¿Cómo es que si íbamos en el mar y...? Si fuese, no podía llevar la lanchas para allá. ¿Ah? Sí, yo no sé por qué tenés miedo. Espérate que me hace yo. Mámonos todos. No, no. ¡Qué laughs! ¡Míralo! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Venga, mamá! ¿Qué pasa Karen? ¿Qué pasa? ¡Estoy tomando video mamá! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Mira! 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 ¡Eso, bebé! ¡No! ¡Mira! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Sí! Bye bye Ya nos vamos Mira aquí tenemos Un guardaespaldas Que nos anda siguiendo ese perro Ya hace rato todo el camino De esta ya estoy ahí tratando que se vaya el perro Y ahí viene Ya me va a cobrar también Se estaba echando ojo todo el camino Los que salen Ahí viene hijo de su madre Vaya 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 Son unos pescadores Vamos para pescar Vaya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!